Martes 20 de octubre del 2020, 20 días de este año 2020, este mes y año difícil, mes y año complicado, mes y año preocupante, difíciles, preocupantes, querido Victorio, en todos los sentidos. Llámesele en temas de salud, en temas financieros, en temas sociales, en temas de educación, por supuesto, lo que nunca, nunca puede faltar, triste y lamentablemente, la corrupción. Y de la mano, de la mano la inseguridad. Esto es un hecho, esto es una realidad. A pesar de los esfuerzos, a pesar de los discursos, a pesar de que dicen, están luchando por acabar, por combatir y acabar este cáncer. Así es. Discursos y compromisos que hacen desde el gobierno federal. Pero es triste y lamentable que día a día, día a día, vemos cómo la corrupción sigue vigente. Cómo la corrupción no se acaba. Y de verdad, en todos los niveles de gobierno. Es triste y lamentable, pero es una realidad. Y de hecho, hoy, en unos minutos, tendremos una entrevista, una entrevista interesante, de un tema, precisamente, de tantos temas de corrupción que se viven en nuestro país, pero en particular, en este caso, en el estado de Michoacán. Usted recordará este programa con el que inicia y que hizo compromiso el propio titular del Ejecutivo de Michoacán, Silvano Orioles Conejo, con el campo. Se compromete con los campesinos, con los agricultores, con aquellos, precisamente, que se dedican a hacer llegar los productos a nuestra mesa, los productos de primera necesidad, los productos agrícolas a nuestra mesa, querido auditorio. Usted recordará un programa que se enunció mucho y que fue un programa, valga, que el propio titular del Ejecutivo de Michoacán dijo, era de los que le preocupaban, como valga, sus ejes principales en su administración. El atender el campo, el sacar al campo del hoyo en el que se encontraba y que se encuentra, pues, más bien, porque, pues, no se ha hecho en lo absoluto nada. Así, como usted lo escucha, un programa, incluso tripartita, donde el propio agricultor tuvo que poner su parte, que cumplió, por supuesto, que en muchas de las ocasiones ni siquiera tenía para invertir, pero con la esperanza, el sueño de tener un tractor, de mejorar las condiciones en todos los sentidos, en temas de producción y, desde luego, de ingresos, mejoramiento de su propia familia, el querido auditorio, Estos han sido defraudados. Estos, el día de hoy, enfrentan un problema serio. Ven en riesgo su inversión. Por supuesto, ya el equipo de trabajo que tienen en sus manos, que son los tractores. Cuando menos, 400 tractores que están en riesgo. Este tema es el que hablaremos, el que hablaremos en unos minutos con nuestro invitado del día de hoy. Un tema preocupante y delicado, así como usted lo escucha. A toda máquina, este programa de Silvano Aureoles Conejo, donde su compromiso era entregar mil tractores, o cuando menos mil tractores, en el estado de Michoacán y, por supuesto, para mismo número de productores agrícolas de la entidad. Y, bueno, querido auditorio, el tema de corrupción es parte, parte fundamental, parte valga que impera en nuestro país, a pesar, como le digo, de los esfuerzos que hacen los gobiernos, tanto federal, estatal, municipal, o cuando menos en discurso, cuando menos en discurso lo señalan. Pero, sí, el combatir, el ir, el acabar con este cáncer, con este mal. Usted, usted lo sabe, le hemos informado puntualmente de este tema que se está llevando a cabo en los Estados Unidos, donde detienen al exsecretario de la Defensa Nacional, que, por cierto, hoy, hoy se lleva a cabo la primera audiencia de este exfuncionario, exsecretario de la Defensa Nacional. Imagínense nada más. Una de las instituciones, pues, más respetadas de nuestro país y que, tristemente, poco a poco, poco a poco, pues, ha ido perdiendo este respeto. Y lo digo, de verdad, con mucho cariño y dolor, porque, créame, créame que sí, sí duele, sí da pena que esta institución sea una de las señaladas ahorita en estos momentos que, donde también impera la corrupción. El general Cienfuegos enfrenta cuando menos cinco delitos allá en los Estados Unidos. Cuando menos, se le señala de cinco delitos en contra de narcotráfico y lavado de dinero. El gobierno federal, el gobierno, perdón, de los Estados Unidos ha anunciado que, incluso, va por las propiedades de Cienfuegos. Le van a asegurar sus propiedades, cuando menos las que tenga allá en la Unión Americana. Y en nuestro país, el presidente de la República anuncia que, pues, va a ir, primero, como que se mantuvo, como que se detuvo, como que quiso, pues, no hablar del tema, pero después anuncia que hará limpieza en la Secretaría de la Defensa Nacional y que irá por aquellos que formaron parte de esta administración de la gente de confianza, precisamente del general Cienfuegos. Pero, ¿sabe qué? El actual secretario de la Defensa Nacional era brazo derecho del general Cienfuegos. Y no nada más él, el resto de funcionarios de la Secretaría de la Defensa Nacional, que hoy, precisamente, ocupan cargos importantes en esta institución, fueron parte de la administración de Cienfuegos y gente, por supuesto, de confianza del exsecretario de la Defensa Nacional. Un tema, de verdad, pues, allí preocupante porque, repito, el presidente de la República, Andrés Manuel López Obrador, dijo hacer limpieza. Ya veremos, ya veremos en qué acaba este tema y si cumple o no, porque lo que sí hemos visto es que, pues, todo queda luego en discursos. Así como usted lo escucha, querido Victorio, es triste y lamentable que incluso yo llegué a pensar, escuche usted, que en este proceso electoral que se llevó a cabo, donde hubo elecciones este domingo pasado, en el estado de Coahuila e Hidalgo, yo creí que los resultados iban a ser desfavorables para el PRI y el PAN, por, pues, valga estos hechos de corrupción que se han registrado y que se han dado a conocer en las últimas fechas a nivel internacional, donde se involucran a expresidentes como Fox, el michoacano Felipe Calderón Hinojosa y, por supuesto, Enrique Peña Nieto. Y, pues, usted conoce los resultados. Usted conoce cómo le fue a cada uno de los partidos políticos en este reciente proceso electoral pasado de este domingo. El PRI arrasa. El PRI, pues, se lleva, se lleva todo. En ambos estados, Coahuila e Hidalgo. El PRD, pues, cava su tumba. El PRD, en algunos municipios, en contados municipios, obtuvo el 3%, en muchos, en muchos municipios, y en la mayoría, ni siquiera el 1%. Así, como usted lo escucha. Este próximo proceso electoral del 2021, pues, será de valga de gran importancia para nuestro país y para el propio presidente de la República, Andrés Manuel López Obrador Pará Morena. Porque, pues, allí, allí se verá, pues, cómo le va a el gobierno federal, cómo le va a Morena. Porque, cuando menos en estas elecciones, luego de que se esperaba que Morena obtuviera triunfo, pues, lo que vimos fue una derrota.